¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta nueva edición de su canal, Vida Sana y Feliz. En este nuevo video traigo algunos remedios caseros para combatir la caspa que seguramente no conocías, así que te invito a acompañarnos hasta el final porque no te puedes perder esta valiosa información. El cabello forma parte importante de nuestra imagen personal. Mantener un cuero cabelludo sano y brillante es el deseo de todos, pero la presencia de la caspa es uno de los impedimentos para que eso se cumpla. La caspa es una enfermedad en el cuero cabelludo que afecta a más del 50% de la población mundial. La formación mínima de la caspa es normal porque el cuerpo elimina las células muertas. Sin embargo, muchas personas sufren de enrojecimiento, irritación y la formación excesiva de hojuelas. Si tienes caspa, seguro has probado todo tipo de champú anticaspa que has encontrado, aunque muchos dañan aún más tu cuero cabelludo. Si estás en esta situación, te presentamos algunos remedios naturales para combatir la caspa. Pero antes, debemos saber que existen tres tipos de caspa. La caspa seca, caspa grasa y caspa seborreica. No todos los remedios caseros son efectivos para un tipo de caspa, por eso hemos preparado para ti algunos de estos remedios para cada tipo de caspa. Para combatir la caspa seca, podemos utilizar estos remedios caseros. 1. Aceite de oliva extra virgen. Mezcla 5 cucharadas de aceite de oliva con medio limón y calienta a fuego lento. Una vez que esté caliente, aplica sobre el cabello y deja reposando 30 minutos. Luego, enjuaga con champú. El tratamiento se puede aplicar tres veces a la semana. 2. Aceite de argán. Combina dos cucharadas de aceite de argán con una cucharada de aceite de oliva. Calienta la mezcla y aplícala sobre el cuero cabelludo. Déjalo reposar durante 30 minutos. Enjuaga con el champú que usas habitualmente. Este tratamiento se puede realizar cuatro veces por semana. Si tienes la caspa grasa o grasosa, puedes usar los siguientes remedios para combatir el mal. 1. Vinagre de manzana. Mezcla 6 cucharadas de vinagre con 6 cucharadas de agua destilada en una botella. Para que la mezcla esté perfecta, agita la botella durante dos minutos. Luego, aplica sobre el cabello. Deja secar y enjuaga con agua tibia. El tratamiento se puede realizar todos los días. 2. Bicarbonato de sodio. Combina dos cucharadas de bicarbonato de sodio con 8 gotas de aceite de oliva y un poco de agua. Aplica esta mezcla sobre el cabello y deja reposar durante 20 minutos. Enjuaga con agua fría o tibia. El tratamiento debe aplicarse todos los días. 3. Limón. Pela un limón y pon a hervir la cáscara con un vaso de agua durante dos minutos. Vierte en un recipiente de botella con spray y agrégale el jugo del limón. Agítalo por un minuto y aplica en las raíces del cabello. Puede enjuagar si lo considera necesario. El tratamiento se puede aplicar todos los días. Para combatir la caspa seborreica, debemos aplicar estos remedios. 1. Miel pura. Mezcla 10 cucharadas de miel pura con 3 cucharadas de agua caliente. Aplica la mezcla sobre el cabello realizando un suave masaje en forma circular. Luego cubre con un paño el cabello y deja actuar durante 3 horas. Enjuaga con agua tibia. El tratamiento se debe realizar durante un mes todos los días. 2. Infusión. Para complementar, prepara una infusión con diente de león. La infusión la debes tomar 3 veces al día. Y no podíamos irnos sin recomendarles algunos remedios caseros contra la caída del cabello. Número 1. Jugo de cebolla. Extrae el jugo de la cebolla y aplícalo sobre el cabello. Deja actuar durante 30 minutos y enjuaga con agua tibia. El tratamiento se puede realizar todos los días durante 3 meses. Número 2. Clara de huevo. Bate 4 claras de huevo en un recipiente y aplica sobre el cuero cabelludo. Déjalo reposar por media hora y enjuaga con agua fría. El tratamiento lo puedes aplicar 4 veces a la semana durante 2 meses. Número 3. Col verde. Coce las hojas de col y frota las hojas cocidas en todo el cabello. Deja secar y lava con abundante agua tibia. El tratamiento se debe realizar 3 veces a la semana. Número 4. Aloe vera. Corta la penca de la sábila de forma horizontal y frota el cabello con la parte interna de la penca. Deja secar las cebras en el cabello y enjuaga con agua fría. El tratamiento se debe realizar todos los días durante un mes. Un consejo extra. De poseer excesiva caspa lo recomendable es visitar al médico. ¿Conoces tú algún otro remedio para combatir la caspa? Cuéntanos en los comentarios. Espero que compartan esta valiosa información con sus familiares y amigos. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando subamos un nuevo video. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Jabo Millán y los espero para una próxima edición de su canal Vida Sana y Feliz.